Usted en su casa, atención también al video que nos acaba de llegar. Pero, ¿estás segura? Sí, sí, seguimos aquí con los aportes, con el apoyo, con el amor. Vamos a ver el siguiente video, Max, atento. Estoy listo. Hola, hola, un abrazo gigante a todo el equipo de aquí, somos todos nosotros. Estamos aquí, familia Lagos Laval, incluida Morita. ¿Se ve la Morita? Queremos saludarte, Sergio. Queremos desearte todo lo mejor en este nuevo año que comienza, en tu cumpleaños. Estamos felices de estar siempre contigo, te amamos, te queremos. Estamos esperando para que apagues la velita de tu cumpleaños y pidas todos los deseos. ¿Quieren decirle algo? Muchas gracias por todo el amor que nos das, feliz cumpleaños. Y hoy que eres muy especial en nuestra familia. ¿Y tú, León? Que eres genial, que aquí te queremos mucho y que felices 23 añitos. Ah, 23. Siempre joven, siempre joven. Te amamos por esa energía, por todo lo que das. Te estamos esperando. Que empiece la celebración ahí en el programa. Y aquí estaremos, esperándote, para seguir. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa más grande! ¡Qué locura! ¡Ay, ay, ay! Gracias, Angélica. Gracias al equipo. Es que se mezclan tantas cosas, ¿no? Como cuando observamos a la señora Gabriela hablar de su abuela Rosa, o sea, de su mamá Rosa, con esa conexión tan especial. Y lo que nos pasa en este programa, a todos, que nos enamoramos unos de otros, nos queremos, nos abrazamos, nos reímos. Y estar y tener la posibilidad. ¿Viste lo que acaba de ocurrir también? Entró Tomás, un niño que estaba totalmente desahuciado. Tú estimulaste algo en él, y hoy día está aquí, conversando, caminando, queriendo. Y ha sido todo una pasada esto de estar junto a ustedes. Les agradezco que hayan hecho esa conexión con mi familia, pero ustedes también son una familia maravillosa. Aquí somos todos. Quiero decírselos... Y no, no voy a poder decir mucho más. Los amo, los quiero, los adoro. Celeste, León, mujer mía, muchas gracias. Nunca. Nunca me imaginé que iba a ser tan feliz. Y aquí estoy. Así que muchas gracias. ¡Oh, este abrazo por todo ello! Eh, ay, ay, ay. Oye, Sergio, ¿y a ella la quieres? ¡Mi vieja! No, ella tampoco la quiere conmigo, pero sí. ¿Cómo estás, madre mía? Estamos en directo. ¡No, no! No te puedo creer. ¡Primer zoom! ¡Primer zoom de la mamá! ¡Ah, no, no puedo creer! ¿Cómo estás, madre mía? Sí. Eh, estoy bien, mi amor. Aquí somos y aquí estamos todos. Aquí hay un lindo mapa atrás. Eh, desearte una maravilla de año. Eh, desearte que tengas mucho vigor, mucha alegría, la que siempre te acompañe. Y que, eh, mucha solidaridad y esperanza en la humanidad. Eh, mucha felicidad, hijo. Y así como las penas se van con el viento, se van y ustedes, a cosas tan tristes, logran siempre sacarles una sonrisa. Y eso es una cosa muy maravillosa del programa, créeme que muchas veces emocionante y acerca, digamos, a la gente, a mucha gente, a realidades que no tienen ni idea. Es un programa muy valioso y yo los felicito a todos, a todo, a todo el equipo y que además son tan simpáticos, me hacen reír también. Un besito, hijo. Te amo, madre mía. Un besito, hijo. Te amo mucho. Que te viena, amor. Te amo. Adriana, qué lindo. Y, bueno, todo es muy curioso porque justo hemos pasado unos días en que hemos estado un poquito separados en estas últimas horas con mi mamá porque siempre entre padres e hijos hay diferencias, pero, pero más allá de esas diferencias, tú sabes, Adriana, que te amo, que, que. Y que son los tiempos de la tele, pues, hijo. Sí, pues. Yo creo que a todos les sucede, son, las familias de repente se enojan porque no pueden ver a los hijos más a menudo. Bueno, eso es. A veces me cuesta encontrar a mí mismo, Adriana, pero, pero, pero tú sabes que siempre estoy, que estoy eternamente agradecido de ti, de tu locura, de tu música, de tu amor, de, de, de tantas, de tantas y tantas cosas. O sea, así es que te dejo y yo me voy a retirar un segundo. Mira, yo te voy a quitar un minutito. Dale. Te voy a quitar un minutito. Cuando yo tenía una barriga enorme, íbamos con tu padre a pasear a Cocholwe. Cocholwe, sí. Era una playa maravillosa en Concepción, maravillosa, y las mujeres secaban pescado para venderlo en invierno. Y mientras también remendaban redes, mientras los hombres salían a la mar. Quiero hacer ese recuerdo y que eran días tan hermosos con tu padre por allá por el 71, mientras yo estaba gordita. Enorme. Un besito, hijo, que lo pase divino. Qué linda, muchas, muchas gracias. Te amo, madre mía. Un beso muy grande. Qué emocionante. Qué linda tu mamá. Además, su primer suma, hay que decirlo. Sí, oye, perdóname, pero qué versatilidad televisiva, Adriana, te estamos perdiendo. Oye, pero mira, la mamá desde allá, porque nosotros no nos vamos a perder la posibilidad de cantarle el feliz cumpleaños a nuestro querido Sergio. Miren la torta que te hicimos con mucho amor, con todo lo que simboliza que eres, pura energía, pura fuerza, música. Muchas gracias, se pasaron. Cantémosle, ¿le parece? Se pasaron, equipo increíble, los amo, se pasaron. Eso. Impresionante. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, amado Sergio. Que lo dupla feliz. Tres deseos, tres deseos, tres deseos. Amor, amor, felicidad para todos, para todos y mucha fe, como decía Adriana, en la humanidad. No perdamos la fe nosotros mismos, es lo único que nos sostiene. Muchas gracias, amiga mía. Gracias, equipo, me tienen totalmente locos, así que prepárense porque esto no se va a acabar aquí. Amos, quiero, os adoro, nos volveremos a encontrar. Me voy. La torta la vamos a comer. Me la llevo, me la llevo. Eso la vamos a cortar. Qué lindo, qué lindo. Yo entiendo que este programa es una montaña rusa de emociones, pero es como que ya no puedo.